Manuel Alejandro Untún, especial Limache, región de Valparaíso. Limache, Limache es una ciudad de la comuna chilena, perteneciente a la provincia del Marga Marga, región de Valparaíso. Hasta el 10 de marzo del 2010 se formó parte de la provincia de Quillota. Limache, limita con la comuna de Quillota al norte, Quilpue y Villa Alemana al sur, Olmue al este y Concon al oeste. Junto a las comunas de Olmue, Quilpue y Villa Alemana, integran el distrito número 6 electoral y perteneciente a la suscripción sanatorial de Valparaíso. Limache cuenta con 46.121 habitantes. Manuel Alejandro Untún, especial Limache, región de Valparaíso. ¿Por qué se llama Limache? Aunque se desconoce el origen preciso del topónimo Limache, existen dos hipótesis. Según Benjamín Vicuña Maquena, el nombre de Limache previene del Yi, que significa peñasco, y de Machi, que significa del brujo. Esta hipótesis se relaciona con la leyenda indígena, según el cual del Cerro La Campana era un peñasco lleno de oro. El topónimo Limache significa gente de Lima, ya que se habría instalado en el lugar un Mitimai. ¡Gracias! ¡Gracias! Los hallazgos arqueológicos indican que el valle de Limache fue ocupado por la cultura de la concagua. Los picunches vivían en pequeños caseríos y desarrollaron la agricultura basada en cultivos de maíz, porotos, papas y ají, así como una ganadería dedicada principalmente a las llamas y guanacos. A fines del siglo XV y a comienzos del siglo XVI, los picunches fueron dominados por el Imperio Inca durante el reinado de Huayca Capac. El tomate limachino antiguo, denominado vulgarmente como tomate limachino, es una variedad cultivada del tomate, del solalum y el licopersicum, que se utiliza ampliamente en la gastronomía chilena. El tomate limachino antiguo ha sido cultivado históricamente en el valle de Limache, en la región de Valparaíso. El tomate limachino antiguo se utiliza aún por sus excelentes propiedades sensoriales, como el color, sabor, aroma y textura, y su alto contenido de compuestos bioactivos y licopeno. Además de su importancia como hortaliza, esta variedad presenta entrenudos de tamaños medio y buena cobertura foliar. Las principales desventajas son su cosecha concentrada y su escasa vida, de posterior a la cosecha, que no supera los 4 días. Traducción y Que tranquilo chiquillo, super hermoso, super precioso Que tranquilo chiquillo, super hermoso Que tranquilo chiquillo, super hermoso Que tranquilo, super hermoso